Hacemos frente al coronavirus. Habilitamos tres plataformas digitales gratuitas para brindar información y atención inmediata a la población ante posibles casos de COVID-19. App COVID Puebla. Descargar la app gratuita COVID Puebla e instálala en tu celular. Abre la app. Ingresa datos generales como sexo y edad. Contesta el cuestionario. De acuerdo a tus respuestas conocerás una valoración preliminar. CoronaLed. WhatsApp. Guarda en tu celular el número telefónico gratuito. Más 52-155-3673-3903. Envía un primer mensaje para abrir la conversación. Hola. Solicito información. Responde al cuestionario. De acuerdo a tus respuestas conocerás una valoración preliminar. Autoevaluación COVID Puebla. Ingresa a previenecovid19.puebla.gob.mx. Contesta el cuestionario. De acuerdo a tus respuestas conocerás una valoración preliminar. Estas tres plataformas te brindan información inmediata. Confiable y oficial las 24 horas. En caso de ser necesario, las autoridades de salud se pondrán en contacto contigo. Cada mensaje de broma puede costar una vida. No las hagas. Cuidémonos todas y todos. Estos son los pasos para descargar la aplicación COVID Puebla. La cual, pues, no se encuentra en ninguna de las tiendas, ni en la App Store, ni en la Play Store, correspondientes a Apple y Android. Se tiene que bajar desde esta dirección que está aquí, desde un navegador. Les dejamos el link de descarga, lo copian, lo pegan en el navegador de su preferencia, Chrome, Mozilla, Dolphin, donde deseen, y les aparece. ¿Quieres descargar COVID Puebla? Descargar. Descargar. Se descarga. Nos vamos a detalles. Y aquí está la descarga de la aplicación. Entonces, es instalar la aplicación. Instalar. En algunos teléfonos les puede pedir permisos para instalar aplicaciones externas que no vienen de la tienda oficial. Quedó instrucciones. Aquí están abriendo. Instrucciones. La siguiente prueba es de carácter informativo. Por favor, siga las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud de su localidad. Iniciar test. Aviso de privacidad. Se lee todo. El aviso de privacidad. Siguiente. Y bueno, empieza. Nombre completo, fecha de nacimiento, teléfono, contacto, correo electrónico, municipio, código postal, tiene seguro social, género masculino, femenino.